Y recuerden que el 16 de diciembre vamos a estar en la despedida, gran despedida de Plumas Verdes Esperamos a todos ustedes aquí en el Teatro Criollo Horacio Guaraní Para un gran homenaje y artistas invitados Así que vayan reservando que va quedando poco lugar Nos vamos con todas las palmas, salúdanos Para todos los zorros viejos de Plumas Verdes ¿Dónde andan los zorros viejos? Hay varios acá Nosotros tenemos al único El ruido del zorro viejos de Plumas Verdes Todas las palmas, salúdanos, salúdanos ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si me queda el tiempo esta tarde, quiero conversar contigo Quiero saber qué hago con mi corazón, que es tuyo y es mío Si ya no te importa, no te dije nada, déjalo perdido Y si no es así, yo quiero que sepas que te necesito En locura tengo el amor, siempre en un amor prohibido Amor suyo, bandido, se ve, tus ojos me atrapó tu boca, tu corazón herido Pero estoy cansado de andar escapando como un fugitivo Si ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo Sos lo más hermoso que con él, mi hermano no quiero perderte Con los amaritos me dejas la vida, yo sé que me quieres Soy un zorro viejo, te estaré esperando hasta que regreses Y vas a ser mía, caiga lo que caiga, cueste lo que cueste En locura tengo el amor, siempre en un amor prohibido Si ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo Si ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo Si ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo Gracias, chao, chao, y nos vemos, vamos, 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 vamos Todas las servilletas en alto, a ver, quiero ver todas las servilletas Venga Sebastián, para aquí vamos a firmar la despedida aquí Después vamos a hablar de hoy domingo 4 de noviembre Todas las servilletas en alto, vamos San Miguel Vamos José, se pasa, arriba no más Vamos Cancelo, capital, Mendoza Esto es tu más fuerte, señores Ventador del Paraná Que espera aquí que dé sueños a Pucay Mientras el río se lleva tu curso de guitarrero Yo te he visto en la Alboraba, porque nada es bien parejo Y un sirvillo entre los labios que te siguen como un pelo La niña del agua tiene Pesca, malaja, cabellera Y un galán misma que busca la trenza de su leyenda La vida también es río, el agua es de la Tierra La niña del agua tiene de escama, la cabellera Tu guitarra pescadora tiene el causa de tus penas Hay un ángel a clavado en su hoja de madera Guitarra Y pescador, el tiempo es como un dorado Que se nos va de las manos cuando menos lo esperamos Último a Pucay en alto La niña del agua tiene de escama, la cabellera La niña del agua tiene de escama, la cabellera La niña del agua tiene de escama, la cabellera Gracias, gracias, gracias ¿Quién es ahora? Chuyo Gonzalo, dejamos el corazón para todos ustedes ¡Viva la Argentina, señores! ¡Viva Flumas Verdes! ¡Viva Chuyo! Gracias, gracias, gracias ¡Chao, chao! Guitarra Elador ¡El pescador! Gracias a los que amaban, que te hagan todos ellos Si se casa el cantor Todos juntos Casa La vida ¡Viva Nacio Pueblo! ¡Siempre! Chao, gracias, buenas tardes